Imagina ser la persona en la que no puede dejar de pensar. Hoy desmenuzamos la estrategia definitiva que te incrustará en sus pensamientos, día y noche. Este episodio explica cómo acciones específicas pueden impresionarla profundamente, convirtiéndote en el protagonista de sus sueños. Vamos a ello. 1. Desafiar jugando. Imagina que estás en una cafetería y el camarero te pregunta tu nombre. 2. En lugar de dárselo, usted responde juguetonamente, adivínelo. Este pequeño acto de desafío lúdico puede convertir una interacción mundana en una memorable. Ese es el poder de ser desafiante. A las mujeres les atraen los hombres capaces de mantenerlas en vilo. No se trata de ser difícil o polémico, sino de crear una interacción dinámica y atractiva que esté lejos de ser aburrida. Piensa en ello como en un partido de tenis mental en el que estás constantemente devolviendo la pelota a su campo, manteniéndola interesada e intrigada. Puedes bromear con ella sobre su pedido de café, retándola a probar algo nuevo. O quizá conviertas una simple pregunta en un divertido juego de adivinanzas. La clave está en mantener un tono desenfadado y divertido, sin entrar nunca en un terreno que pueda incomodarla. Este enfoque funciona porque aprovecha la emoción de la persecución. Al ser un poco imprevisible y desafiante, le das a su cerebro un delicioso entrenamiento. Se encontrará pensando en tus interacciones mucho después de que hayan terminado, intentando encontrar respuestas ingeniosas o preguntándose qué dirás a continuación. Recuerda que el objetivo no es ser más listo o intimidar, sino crear una chispa de emoción. Así que adelante, lánzale un reto juguetón de vez en cuando. Quizá descubras que le has dado algo por lo que sonreír mucho después de terminar la conversación. 2. Sé misterioso. Imagínate esto, estás en una fiesta, compartiendo historias con un grupo. Cuando llega tu turno, empiezas a contar una historia intrigante, pero justo cuando llegas al clímax, haces una pausa y dices con una sonrisa pícara, en realidad, me guardaré el final para otra ocasión. Este, amigos míos, es el arte de ser misterioso. El misterio es como un imán para la mente humana. Somos criaturas curiosas por naturaleza, que siempre buscan llenar los espacios en blanco y resolver enigmas. Si mantienes un aire de misterio, te conviertes en un rompecabezas intrigante que ella querrá resolver. Pero ser misterioso no significa ser distante o insensible. Se trata de elegir cuidadosamente qué revelar y cuándo. Comparte lo suficiente para despertar su interés, pero retén lo justo para que se quede con ganas de más. Tal vez menciones una afición única, pero sin entrar en detalles, o hagas referencia a una experiencia vital interesante sin contar toda la historia. Este enfoque funciona porque activa su imaginación. Cuando no le das toda la información, su mente empieza a rellenar los huecos, a menudo de forma mucho más intrigante que la realidad. Se preguntará cosas sobre ti y se imaginará quién eres y cómo eres. La clave está en el equilibrio. Demasiado misterio puede dar la impresión de ser reservado o poco fiable. El objetivo es ser como un buen libro, revelar lo suficiente para mantenerla enganchada, pero siempre con una página más por pasar. Así que, adelante, deja un poco a la imaginación. Quizá descubras que le has dado mucho con lo que soñar. 3. Hazla reír. Pongámonos en situación, estás en tu primera cita y la situación es un poco tensa. De repente, haces una ingeniosa observación sobre el asombroso parecido del camarero con un famoso. Ella se ríe a carcajadas, la tensión se disipa y, así de fácil, has creado un momento de alegría compartida. S, caballeros, es el poder del humor. La risa es algo más que una respuesta a algo gracioso, es un poderoso mecanismo de unión. Cuando haces reír a una mujer, no sólo la entretienes, sino que creas asociaciones positivas con tu presencia. Cada risita o carcajada es como un pequeño depósito en el banco de su afecto. Pero el humor no es algo único. La clave está en encontrar tu propio estilo de humor. Quizá se te den bien los juegos de palabras ingeniosos, o quizá tengas talento para los chistes autocríticos perfectamente sincronizados. Sea cual sea tu estilo, la autenticidad es la clave. Las bromas forzadas o los chistes enlatados suelen fracasar. El humor también demuestra inteligencia y conciencia social. Un chiste bien contado demuestra que sabes leer la sala y comprender los matices sociales. Es un signo de inteligencia emocional que las mujeres encuentran increíblemente atractivo. El objetivo no es convertirse en un cómico. Se trata de aportar ligereza y alegría a tus interacciones. Una mujer que te asocia con la risa y los buenos momentos es probable que siga pensando en ti mucho después de que la broma haya terminado. Así que no tengas miedo de dejar ondear tu bandera de la diversión. Una buena carcajada puede ser el primer paso para conquistar su corazón y sus pensamientos. 4. Domina el arte de ligar. Imagina que estás en un bullicioso mercado de agricultores. Ves a una atractiva mujer examinando una cesta de manzanas. Te acercas y le dices casualmente, apuesto a que puedo adivinar tu tipo favorito de manzana. Ella parece intrigada. Acabas de abrir la puerta al flirteo, amigo mío. Ligar es como bailar, requiere ritmo, sincronización y un toque ligero. No se trata de grandes gestos ni de frases cursis para ligar. Se trata más bien de crear una chispa de intriga y atracción a través de interacciones sutiles y juguetonas. La clave de un flirteo eficaz es que sea ligero y divertido. Una ceja levantada, una sonrisa cómplice o una broma suave pueden ser más eficaces que una insinuación abierta. Se trata de crear un mundo privado entre los dos, incluso en una habitación llena de gente. Pero flirtear no es sólo una cuestión de palabras, sino también de lenguaje corporal. Mantener el contacto visual un segundo más de lo necesario, reflejar su postura o encontrar excusas para ligeros toques casuales, como un breve roce en el brazo durante la conversación, pueden enviar poderosas señales de coqueteo. El objetivo del flirteo no es necesariamente una conquista inmediata. Se trata de plantar una semilla de interés que pueda crecer con el tiempo. Un flirteo bien ejecutado la dejará pensando en ti mucho después de que la interacción haya terminado, repitiendo tus palabras y acciones en su mente. Así que adelante, arriesgate a jugar. Esa manzana en el mercado podría ser el principio de un delicioso flirteo que la mantenga soñando contigo durante días. 5. Sé un buen conversador. Imagínate esto, estás en una cena, rodeado de gente interesante. De repente, te encuentras inmerso en una conversación con una mujer cautivadora. La sala se desvanece mientras habláis de todo, desde la física cuántica hasta vuestro amor común por las oscuras películas de los 80. Las horas pasan como minutos. S, caballeros, es el poder de ser un buen conversador. Ser un gran conversador no consiste en dominar la discusión o exhibir tus conocimientos. Se trata de crear un diálogo atractivo, estimulante y memorable. Se trata de hacer preguntas meditadas, escuchar activamente y aportar ideas significativas. Un aspecto clave de una buena conversación es la versatilidad. ¿Se puede hablar de las últimas noticias políticas con la misma facilidad que de un reality show? ¿Puede profundizar en cuestiones filosóficas y luego pasar sin problemas a bromas desenfadadas? Esta habilidad para navegar por diferentes temas demuestra una agilidad intelectual que muchas mujeres encuentran increíblemente atractiva. Una buena conversación es una calle de doble sentido. No se trata sólo de lo que dices, sino de cómo hace sentir a la otra persona. ¿Haces que se sienta escuchada? ¿Muestras verdadero interés por sus pensamientos y opiniones? Estas son las señas de identidad de un gran conversador. Un consejo profesional, deja siempre algún hilo de conversación colgando. Menciona un libro fascinante que estés leyendo o una experiencia interesante que hayas vivido, pero no lo cuentes todo. Así le darás un motivo para volver a hablar contigo y retomar la conversación donde la dejasteis. Así que afina tus habilidades conversacionales. Una mujer que se sienta estimulada intelectualmente por tus conversaciones volverá a pensar en ti, ansiosa por la siguiente conversación interesante. 6. Escuchar activamente. Hagámonos una idea. Estás en una cafetería bulliciosa, sentado frente a una mujer que comparte animadamente una historia sobre su reciente aventura. En lugar de asentir con la cabeza o esperar tu turno para hablar, estás totalmente involucrado. Tus ojos se centran en ella, le haces preguntas pertinentes y reaccionas genuinamente a los altibajos de su relato. Esto, caballeros, es escucha activa en acción. Escuchar activamente es algo más que oír las palabras. Consiste en entender de verdad lo que se dice y comprometerse con ello. Es una habilidad que puede marcar la diferencia en un mundo en el que todo el mundo parece estar esperando su turno para hablar. Cuando escuchas activamente, demuestras que valora sus pensamientos, experiencias y emociones. Pero, ¿cómo convertirse en un oyente activo? Empieza por prestar toda tu atención. Guarda el móvil, mantén el contacto visual y utiliza señales no verbales, como asentir con la cabeza o inclinarte ligeramente, para mostrar que estás atento. Haz preguntas reflexivas que demuestren que no sólo escuchas sus palabras, sino que procesas lo que dice y te interesa. Una técnica eficaz es resumir de vez en cuando lo que ha dicho. Esto no sólo demuestra que has prestado atención, sino que también le das la oportunidad de aclarar cualquier malentendido. Es como mirarle a los ojos y hacer que se sienta realmente escuchada y comprendida. Escuchar activamente no significa guardar silencio. Se trata de contribuir a la conversación de un modo que demuestre que estás totalmente presente e interesado. Un, debe de haber sido difícil, o un, ¿cómo te has sentido?, en el momento oportuno pueden profundizar la conversación y reforzar la conexión. Al ser un oyente activo, estás creando un espacio seguro para que ella se exprese. Y créeme, una mujer que se siente realmente escuchada y comprendida volverá a pensar en ti mucho después de que la conversación haya terminado. 7. Hazle un cumplido único. Imagina que estás en la inauguración de una galería de arte. Te fijas en una mujer cuya presencia te llama la atención. En lugar de recurrir a un genérico, estás muy guapa, te acercas a ella y le dices, por la forma en que examinas ese cuadro, está claro que aprecias profundamente el arte. Es refrescante verlo. ¡Bum! Acabas de hacerle un cumplido único que probablemente recordará mucho después de que haya terminado el evento. Los cumplidos únicos son como gemas raras en un mar de guijarros. Destacan porque van más allá de la superficie y demuestran que has prestado atención a quién es ella, no sólo a su aspecto. Estos cumplidos demuestran que la ves como una persona completa, con intereses, habilidades y cualidades que la hacen única. La clave de un gran cumplido es la especificidad. En lugar de decir, eres inteligente, prueba con, la forma en que has explicado ese tema tan complejo lo ha hecho tan fácil de entender. Tienes un verdadero don para hacer accesibles los conceptos difíciles. Este tipo de cumplido no sólo la hace sentir bien, sino que también demuestra que valora su mente y sus capacidades. La autenticidad es crucial. No hagas cumplidos sólo para impresionar. Los cumplidos más impactantes son los que proceden de una apreciación genuina. Tal vez admires cómo maneja las situaciones estresantes con elegancia, o quizás su peculiar sentido del humor te alegre el día. Sea lo que sea, házselo saber. Un consejo profesional, haga una pregunta después del cumplido. Esto convierte el cumplido en un tema de conversación. Por ejemplo, me encanta tu pasión por los temas medioambientales. ¿Qué fue lo primero que despertó tu interés por este tema? Al dominar el arte de los cumplidos únicos, no sólo la hace sentir bien en el momento. Le estás demostrando que la ves y la aprecias por lo que realmente es. Y eso, caballeros, es algo con lo que ella soñará mucho después de que termine la conversación. 8. Vístete con elegancia. Imagínese esto, entras en una habitación y las cabezas se giran. No porque lleves algo llamativo o escandaloso, sino porque desprendes un aire de tranquila confianza y estilo. Su ropa le queda perfecta, sus combinaciones de colores son acertadas y cada detalle, desde sus zapatos bien lustrados hasta su pelo pulcramente recortado, habla de atención y cuidado. Este, caballeros, es el poder de vestir con elegancia. Vestir bien no consiste en seguir ciegamente las tendencias o gastarse una fortuna en marcas de diseño. Se trata de saber que va bien con tu tipo de cuerpo, tu coloración y tu estilo personal. Se trata de presentar al mundo la mejor versión de ti mismo. Piensa en tu atuendo como una presentación silenciosa. Antes incluso de que abras la boca, tu ropa está contando una historia sobre quién eres. Dice, me preocupo por los detalles y me enorgullezco de mi aspecto o, me he puesto lo que estaba limpio. Pero vestir con elegancia no significa llevar traje a todas partes. Significa elegir prendas que te queden bien, que sean apropiadas para la ocasión y que te hagan sentir seguro de ti mismo. Puede que sea una camiseta bien ajustada y unos vaqueros, o una americana informal sobre una camisa impecable. La clave está en ir bien vestido y conjuntado. Recuerde que las mujeres se fijan en los detalles. La calidad de tus zapatos, el estado de tus uñas, la forma en que te sienta la ropa, estas pequeñas cosas se suman para crear una impresión general. Si prestas atención a estos detalles, estarás demostrando que te preocupas por ti mismo y, por extensión, que es probable que también te preocupes por los demás. Así que tómate tu tiempo para renovar tu armario. Invierte en prendas básicas de calidad, aprende que colores y estilos te sientan mejor y no tengas miedo de desarrollar tu propio estilo. Porque cuando te ves bien, te sientes bien, y esa confianza es algo con lo que ella soñará mucho después de que hayas abandonado la habitación. 9. Ten confianza en el silencio. Imagina este escenario, estás en una cita, paseando por un parque después de cenar. La conversación se interrumpe y, en lugar de intentar llenar el silencio con una charla nerviosa, simplemente sonríes, disfrutando del momento y de la compañía. Este, caballeros, es el arte de tener confianza en el silencio. En nuestro mundo acelerado y lleno de ruido, la capacidad de sentirse cómodo con el silencio es una cualidad rara y atractiva. Demuestra un nivel de seguridad en uno mismo y de madurez emocional que muchos encuentran irresistible. Cuando te sientes a gusto en silencio, demuestras que no necesitas una validación o entretenimiento externos constantes, estás contento en tu propia piel. Piense en el silencio como una especie en la receta de la interacción. Si se utiliza con criterio, puede realzar el sabor de la conversación, dar peso a las palabras y permitir que los momentos de conexión respiren y se profundicen. Os da a ambos la oportunidad de procesar pensamientos y sentimientos, de estar simplemente presentes el uno con el otro sin la presión de una comunicación constante. Un consejo profesional, la próxima vez que estés en una conversación, intenta hacer una pausa más larga de lo habitual antes de responder. Este pequeño silencio puede dar más énfasis a tus palabras y demostrar que realmente estás considerando lo que se ha dicho, no sólo esperando tu turno para hablar. La confianza en el silencio no consiste en estar callado todo el tiempo. Se trata de sentirte lo suficientemente cómodo contigo mismo y con la situación como para no temer los momentos de silencio. Y créeme, un hombre que puede navegar por el silencio con gracia y confianza es un hombre en el que ella estará pensando mucho después de que la conversación haya terminado. 10. Déjala con ganas de más. Imagínatelo, estás en una fiesta, inmerso en una conversación con una mujer intrigante. La química es palpable, las risas fluyen y ambos os lo estáis pasando en grande. Entonces, justo cuando la fiesta está llegando a su punto álgido, la miras a los ojos, sonríes cariñosamente y dices, esto ha sido maravilloso, pero debería irme. Mañana tengo que madrugar. La dejas con una mirada persistente y la promesa de continuar la conversación pronto. ¡Bum! Acabas de dominar el arte de dejarla con ganas de más. El concepto es sencillo, pero poderoso. Al terminar una interacción con una nota alta, cuando las cosas van bien, creas una sensación de anticipación y deseo de futuros encuentros. Es como terminar un episodio de televisión con un cliffhanger, ella estará deseando ver qué ocurre a continuación. Pero no se trata de jugar o ser manipulador. Se trata de comprender la psicología de la atracción y el poder de la anticipación. Cuando te vas con una nota alta, te aseguras de que su última impresión de ti sea positiva. Reproducirá la interacción en su mente, centrándose en las mejores partes y deseando que llegue la próxima vez. Esta técnica funciona en varias situaciones. Tal vez envíes un mensaje ingenioso pero no respondas inmediatamente a su respuesta. O quizás compartes una historia interesante pero te guardas el final para la próxima vez. La clave es dejar siempre un pequeño misterio, una razón para que ella quiera volver a verte o hablar contigo. Esto debe parecer natural, no calculado. El objetivo es respetar su propio tiempo y sus límites, manteniendo al mismo tiempo un aire de intriga. Se trata de primar la calidad sobre la cantidad, de hacer que tus interacciones sean significativas y memorables en lugar de prolongadas y potencialmente mundanas. Así que, la próxima vez que estés teniendo una gran interacción, considera la posibilidad de hacer una salida elegante mientras la energía sigue alta. Déjala con una sonrisa en la cara y con la curiosidad de saber cuándo te volverá a ver. Porque a veces, la presencia más poderosa es la que se ausenta temporalmente, dejándola soñando con vuestro próximo encuentro. Ahora que ya sabes cómo convertirte en el hombre en el que ella no puede dejar de pensar, ¿qué es lo siguiente para ti? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por vernos, por favor dale a me gusta, comenta y suscríbete para más.